Yo creo que siempre te quedan muchas cosas por aprender, no unas pocas, y creo que nunca es tarde además para ponerse a estudiar lo que uno quiere, porque es verdad que dicen que con la edad cada vez cuesta más estudiar, pero depende, en ciertos aspectos la edad es muy buena. Hombre, pues dentro del deporte yo creo que tienes que estar formándote siempre, hasta que te retires, creo que surgen cosas nuevas, surgen cursos nuevos, se enteran de cosas nuevas que antes no se sabía y tienes que estar formándote continuamente. Estoy contenta con la experiencia, que me fue bien y entonces tampoco tendría ningún motivo para no repetir con esta modalidad de estudio. Hombre, espero que no sean los últimos estudios porque obviamente me quedan muchísimas cosas por aprender en la vida y hay que seguir aprendiendo porque si a mitad de la vida ya piensas que no tienes nada más que aprender, te vas a quedar desfasado y con muchas cosas que se pueden aprender que son muy interesantes y útiles en la vida que vas a dejar a un lado. Entonces sí, hay que seguir formándose. ¡Gracias! ¡Gracias!